Kenen top, eh, ojo, Kenen top Nuevo parche, estamos en nuevo parche, cuidado, eh Cuidado, estamos en nuevo parche, cosas rotísimas Los APs Poppy, Poppy parece que rotísima Kenen AD, rotísimo No sé, este nuevo parche, cosas muy interesantes, eh, gente Vaya duelo tenemos en Midlane, loco Fucking, Froggen contra fucking Pobelter, loco Buah, esto es para ponerlo en Twitter, eh Loco, Froggen contra Pobelter en medio O sea, me cago en Dios El stint de Froggen vengo para verlo aquí, ¿sí? ¿o qué pasa? Ok, I was... Oh no, soy... Ahí duos, wey, es el tirador de pengaming, tío, lo he dicho de Zedwell Buah, tío, Froggen contra Pobelter en medio, eh Buah, pero este matchup es de... Duelo épico, ¿no? Ojalá de campear a Camila y Yasuo, ¿no? Bueno, yo voy a campearle, ¿sabes? En medio Tática y Yizuke Yizuke Tactic Yizuke Tactic, tú Yo me... Pues yo era todo primero y para medio Aunque este tío tampoco es malillo ¿Quién es? No sé quién es Tío, todo el mundo vale, con uno de Fnatic, ¿hola? Bueno, me da solo ahí dos Tres Los bantos con uno de Fnatic, ¿de qué van? Voy a bajar un poco la música Buah, duelo épico, loco Lo, esto lo han cambiado, level up, ¿no? O sea, antes no era así, level up más uno, lo han cambiado Lo, se ve todo como más nítido, ¿no? ¿O soy yo? O es que hace tiempo no jugaba el LoL En plan, ¿no se ve todo como mejor el... El suelo y todo? Y los minions y... No sé, ¿de eso soy yo, no? LoL Hostia, me cago en Dios ¿Habéis visto? En plan, Camila ha querido cankear a nivel 2 Y Yashaco también Y se han encontrado a nivel 2 en medio todos ¡Ojo! LoL Froggen mayor Que Pobelter Me cago en Dios Porque de... Buah, pero no, molaría, tío, un... Buah, pero Faker no está, tío, en el U ahora Solo está el mierda del... Bueno, mierda de mierda, no Pero a mí ese me... Me da solo Que flipas Hostia, este tío se la está jugando, ¿eh? Este tío... Se la está jugando, que flipas No te engañan Tío, se la está jugando Quiere gankito ¿Va, me voy a morir? Tiene flash, ¿eh? ¿Me tiro un minion? Venga Venga, compi Baiteadísimo Baiteadísimo Eh, me queda un 1L más Buah, cuidado, ¿eh? Tiene flash, ¿eh? Buah, no tiene ulti, ¿eh? Pero no entiendo Me quitan todos los minions ahora Buah, ha sido mi culpa, en verdad Eh... Compi, Froggen, ¿qué estás haciendo? ¿Hola? ¿Por qué me he quitado los minions? Pregunto ¿Le flameo? Es que ¿para qué me he quitado los minions? Pregunto No yo, ¿qué es? What? Ya subo I guess Buah Buah, que un lucky, ¿no? He llegado tarde, supongo Pero yo que sé No puede llegar antes, creo Subo nivel 6 en breves, ¿eh? Estoy bien Ese tío es top lane, ¿eh? El... El Lena plays lol Ese tío es el de carry Vete el minion A la Zira No sé si lo veis Que se ha quedado una vida, ¿eh? Hola, tío Tengo ulti Pero no me quiero social Luego top, ¿no? Se muere Hola, ¿y ese flash? Poco dudoso, ¿eh? El flash de Pobelter No me voy a engañar Voy a volver en el tirón, ¿eh? Me la suda Saben que bajo Pero es que me da igual Dive Voy a flashear el muro, ¿eh? Te lo digo Voy full tryhard Buah, podrían haber hecho algo más Pero bueno Está bien ¡Abro! Vaya ruameitos Vaya ruameitos Desde top lane andando Con flash incluido Espectacular Juega de Sion One Tree ¿Se muere? Dime que no se muere ¿Grande? La Camille se lo está marcando Espectacular la Camille La Camille se lo está Pero va a 7-1 este pavo Se lo está marcando Espectacular It's open Let's fucking go ¿Qué haces a los raptors, eh? Típico de LCS Uy, 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 uy ¿Cómo se diviar? Pobrecillo ¡Hostia! ¡Eh, que no se escape! ¿Lo de la gente ya? Buah, ¿ese flash de quién ha sido? Un poco dudoso Ese flash también, eh No te voy a engañar Del Brand Está muerta Buah, no está muerta Sí, sí está muerta Loli está muerta esa también Madre mía Vaya estompeíto Vaya estompeíto Vaya estompeíto Loco Todas las líneas Estompe de bien Espectacular, eh Siguiente partida Jugaré con Camille Pero veis, es que me baja de MR Y que flipa No sé qué hacer No sé qué hacer, tío Es que me baja de MR Y que flipa Jugar con Camille Eh... Cuando pillarse gloria Cuando pillarse estandarte ¿Qué ítems hacerse? Cuando pillarse glacial o meteorito Vale, creo que voy a explicar una... Voy a hacer un vídeo para YouTube, tío En verdad, eh En plan full guía Joder, youtuber Hola, tío ¿Me ha escapado? Tiene flash Tiene ultifroggen Vale, bueno Buena, pequeño Nada, esto está bien, tío Esto está ganado, yo creo Es imposible perdamos Hola, ¿Dónde vas? ¿Se ha hecho una doble? ¿Se pago? ¿Pero cómo vas a hacer una doble? ¡Tío! Lo, lo, la Dice, deberías ir... What? Tope de tóxico el froggen, eh Nice dodge En plan, ha dicho Como que no ha dodgeado, ¿sabes? Tope de tóxico Pequeño froggen A ver qué hacen A ver qué hacen, compi Si me pone a melee, ¿sabes? Corazón de hielo Vaya estompeguito, loco ¿Con quién estás de dúo? Ahora mismo con nadie Ahora mismo con nadie Pero... Pues nada, tío Súper fácil, ¿no? Uf Buah, estoy a dos victorias de Challenger, tío En verdad, eh Estoy a dos victorias Estoy a dos victorias No, no hagas dúo con Kami, tío Es que... Buah, tío, Kami Lo hago... Espérate, Kami Lo hago otro día Lo hago otro día Que ahora... No, no, iba a hacer dúo con Kami Pero me va a dejar de MR a full, tío Lo siento Es que me encantaría hacer dúo con Kami Pero es que me va a dejar de MR a full, tío Ata de su mojita No, güey, no se va a empujar el agua Nada, me siento va a empujar No, güey Sí, güey No, güey ¿Qué manda a mi puta polla? ¿Me entiendes o qué? No, güey, no No pasa nada No, güey, ya no Está suyo, está suyo Atentos, eh ¡Ya, güey! ¡Pinche penejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche penejo, güey! ¡Atentos! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Se lo creyeron, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche penejo, güey! Nada, ya que les he dicho antes de la partida de dúo, tío Pero ya se ha salido ¿Po, Belter? ¡Dúo dúo! ¡Fuck! Se ha salido, tío ¡Oh, por culo! ¡Tío! Eh... Bastante easy Nueva partida La verdad, no sé, tío Espectacular O sea, super easy No sé, no sé No he hecho nada En plan, no sé He movido a boler un par de veces Y ya está A ver, ¿qué pasa? Recklesscrack ¿Quieres un juego conmigo Con el best saiyan en el mundo? Gracias A ver si quiere Te lo he dicho Si quiere dúo con Reckless A ver si me dice Invita a Froggen ¿Te ha aceptado Froggen? ¡Qué cabrones! Me habéis asustado Te ha regalado Froggen Let's go dúo Estamos afirmando su canal ¿Hola? No, no way Es mentira, ¿no? ¿Es mentira? Es mentira, ¿no? ¿Froggen te ha aceptado? ¿Le estamos afameando? No, es mentira Me habéis trolleado que flipas ¡Qué desgraciados! ¡No! ¡Qué cabrones! Me habéis asustado que flipas Sois unos cabrones, tío ¿De qué vais? Froggen A ver 5,000 personas ¿No? ¡Froggen! ¡Duo! ¡Duo with Pelukin! ¡Duo with Pelukin! ¡Duo Pelukin! ¡Lol! ¡Tol puto chete! ¡Está duuo with Pelukin! ¿De qué vais, tío? ¡Qué vergüenza! Voy full ratilla, ¿no? Y luego obtengo esta ¡Froggen! ¡Lol! ¿Te imaginas que hago dúo con Froggen? ¡Aunos! ¡Más me caen los huevos, eh! ¡Lol! ¡Mira esto! ¡Que diablos! ¿Qué es eso? ¡Es tan malo! ¡Tú! ¡Que no dice nada! ¡No en el chat, tío! ¡Duo with Pelukin! ¡Te imaginas! ¡Te imaginas que hago dúo con... ¡Te ha añadido! ¡¿What?! ¡Lol! 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 ¡No acepté a Froggen! ¡Lol! No, 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 no quiero hacer un Q ahora mismo. ¡The Legend! ¡The Legend! ¡The Legend! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.